El planteamiento fue que en la Copa América se querían probar jugadores que no habían tenido esos espacios y esos minutos. Ese fue el planteamiento desde un principio, tenía su riesgo. Para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa en el Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes. El Vasco, el eterno bombero, vuelve a dirigir a la selección mexicana por tercera vez. Luego de haber estado en los Mundiales de 2002 y 2010, Javier Aguirre vivirá una tercera etapa al mando de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, una vez más acompañado por Rafa Márquez, pero esta vez será parte de su cuerpo técnico, informó de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero las dudas y las incongruencias no giran en torno al Vasco o Rafita Márquez, sino en los dirigentes de la selección mexicana, pues en no menos de 30 días han pasado de un vamos a la Copa América a probar jugadores, el prácticamente nos quedamos fuera por un gol, dicho esto por llevar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, para luego decir que la meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Pero no solo Cisniega fue un mar de incoherencias, Julio Davino no se quedaba atrás, asegurando la permanencia de Jaime Lozano. Leí directamente a nuestra afición sobre la selección nacional y la situación en la que nos encontramos después de la recién concluida Copa América, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. El planteamiento fue que en la Copa América se querían probar jugadores que no habían tenido esos espacios y esos minutos, entonces ese fue el planteamiento desde un principio. Ciertamente los juegos fueron cerrados y los marcadores pudieron haber sido distintos, pero el resultado final estuvo por debajo de lo esperado. Si queremos ser capaces de construir sobre lo que se ha hecho bien y lo que falta por mejorar el rendimiento del equipo, nuestro análisis tiene que considerar todos los detalles de nuestra participación y no únicamente los marcadores. A veces los resultados, así es el deporte, a veces por pequeños márgenes no es el resultado, no significa ni que el proyecto sea un fracaso. La llegada de Javier El Vasco Aguirre, como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos dos años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. No era necesario exhibirse de esta forma, bastaba con reconocer el fracaso a tiempo y señalar que se evaluarían los resultados y el desempeño de cara al mundial, del cual seremos anfitriones en 2026. Si bien, no todo está perdido, pues tenemos la clasificación al mundial asegurada, malos resultados en la Copa de Oro 2025 podría ser los tan afamados saca técnicos, mientras que para Javier Aguirre no puede suponer un riesgo, para Rafa Márquez sí, pues su trayectoria como DT apenas empieza. Y ya varios analistas han señalado que para el Kaiser no fue una buena decisión abandonar al Barça. Por ahora, solo el tiempo dará la razón. Esperemos que se logre conseguir la tan afamada continuidad y que este par de hombres experimentados le den al fútbol mexicano una identidad de la cual actualmente carecemos. Bien lo decía Mario Carrillo, analista y comentarista, pero también ex auxiliar de Javier Aguirre. Basta con defender bien y atacar con el mayor número de futbolistas. El famoso estilo de juego del Vasco, si bien no luce ni es tan espectacular, pero tiene garra, pasión y entrega y eso es lo que nos hace falta. Simplemente es defenderse lo mejor posible y atacar con el mayor número de jugadores posible. Esa es la fórmula que le puede dar éxito con los jugadores actuales y siempre. Para eso necesita, sí, un gran trabajo de Rafa, un gran trabajo de Javier, que los dos se complementen muy bien, pero lo más importante, por ejemplo, que busquen jugadores. Puede ser un gran estilo, un buen estilo, necesita mucho trabajo. Las dudas que tengo es lo que acaban de mencionar, que uno va a vivir en otro lado y otro va a vivir no sé dónde. Tienen que estar aquí los dos trabajando día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!